Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, La radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, Siente el bajo que va subiendo, ¡Gracias!